Lo que estamos diciendo es precisamente que se utilicen elementos que ya están encima de la mesa legalmente en nuestro marco actual para que el pueblo pueda hablar. Queremos una república para un nuevo país, para un nuevo país de trabajadores, naturalmente un proceso constituyente. El gobierno de Mariano Rajoy Bray cumplirá la constitución porque es la mejor forma de respetar la democracia. Ojo con los gobiernos que quieren apelar directamente a determinadas cuestiones para en determinado momento decidir lo que les convenga apelando al pueblo. Ojo, señor Garzón.